Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Pero es tú mi adicción y esa mano por ti va Vivo en la luna por ti, vivo mil noches por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Y esa mano arriba, arriba Y el grito para Levi Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me da un beso, me suelo, te niveles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me da un beso y dejó la huella Sé que el río se muera por ella Saca la botella, prepara la paella Mami ha cumplido un vino con un vino de estrellas La reina de mi castillo Caminando por el pasillo, con el repito en el color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo y hace con la nido Y esa mano arriba diciendo Levi Vivo en la luna por ti Vivo mi noche por ti Que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Vivo sin nada por ti Para que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Amigo en la luna por ti Que estoy sintiendo por ti Y un grito dice No importa que me enamores Que traiga las otras flores Que tú de mí te amores Nadie puede hablar como tú Con el mal favorizado Pero con todo Con el que te olvido Que te te depare No para ti que taras Ni que nadie sabe Todo lo que yo te sabe Son más locos Para que no te entredes Hace conmigo Todo lo que dice que no te ves Para mi que es una loca No te adoro Que me chere la corebe Trato de hacer el multrato Que le pongo las firmas Pa' cerrar el contrato Porque ni los llamantes Por ser a lo que pesaban Te quedaban por el pide Pa' bailar un vallenato Como un cabrón Vamos a bailar un vallenato Bailando como un vigo lacrosis Siendo en la oscura Pa' llegar a la sobredosis ¡Ah! ¡Mi cielo! Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me jura el dolor Y un grito Y un grito Y un grito Eres una adicción Y un grito Y el grito Vivo en la luna por ti Quien me quita esa nota Que estás sintiendo por ti Y el grito Vivo en la luna El grito para Lady, arriba, el grito para ella, por favor, arriba, y queremos ver a todo mundo la pista, señores. El grito para Lady, arriba, el grito para ella, por favor, arriba, y queremos ver a todo mundo la pista, señores. Ok, señores, y donde está el grito de todas las mujeres lindas que están en la pista, muy bien, queremos escuchar ahora sí todos juntos, un grito fuerte para Lady, arriba, la reina de esta tarde. Ok, vamos con esto para que se puedan bailar su grupo biliario de Mexicali, y dice así, señores.